Queridos amigos, con la ceniza comenzamos una época muy especial en la iglesia, que es la cuaresma. Que en lugar de verla como algo pesado, algo difícil de llevar, deberíamos nosotros verla como una gran oportunidad para empezar a prepararnos de la mejor forma para el encuentro definitivo con el Señor. Y ese es un tiempo que nos ayuda a mirar hacia nosotros y ver cosas que no estamos haciendo bien o que se nos han ido metiendo en el corazón paso a paso y a veces sin darnos cuenta. Por eso hay que verlo con una ilusión de mejorar, de ser siempre positivos, de quitar de nosotros todos esos estorbos como son las pasiones, los desenfrenos, las envidias, la pasividad, el odio o el rencor. Porque si vivimos la ilusión de resucitar algún día con Jesús, abrazaremos este ideal desde ahora con la oración, la penitencia y las obras de caridad. Les deseo de todo corazón una esperanzadora cuaresma que los conduzca a la luz de la resurrección. Con mucho amor y gracias, gracias por estar siempre junto a nosotros, apoyándonos en la obra de la predicación del Evangelio. En nombre de Jesucristo y bajo la bandera de Nuestra Señora de Guadalupe. En nombre de Jesucristo y bajo la bandera de Nuestra Señora de Guadalupe.